Entonces me dicen, yo no les quise abrir, abrime, no, no te voy a abrir, abrime, no te voy a abrir. Y ahí se quedaron y ella dio la vuelta, pero ella estaba llorando. Ella estaba con la niña, su niña que apenas tiene ya mes y medio, pues, de recién nacida. O sea, toda esta presión que ellos han metido en mi familia, que han metido en mi hogar, no ha sido fácil. Pues yo desde el 30 de noviembre tengo a la policía ahí, tengo a los paramilitares.